¡Bienvenidos! Hoy veremos cuánto sabes de Milo J. Si estás listo, ¡vamos a comenzar! ¿En qué ciudad nació Milo? ¿Córdoba, Morón o Rosario? ¡Completo la canción! ¿Puedes adivinar de qué canción es esta imagen? ¿Ya lo tienes? Adivina la canción escuchando la intro. ¿Conoces cuál es el talento oculto de Milo J? ¡Andar en monociclo! ¡Hacer magia! ¡Imitar vos! ¿En qué canción los encontramos juntos? ¡Peso Pluma, Milo J! ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cuál fue su primera canción en YouTube? ¡Tu Paz! ¿Cuándo estás vos o tus vueltas? Adivina la canción modo rápido. ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram? ¿3.7 millones? ¿3.9 millones? ¿O 4.1 millones? ¿Cuál de estas canciones tiene más visitas en YouTube? ¡Vudú! ¡Te fui a seguir! ¿En qué año nació Milo J? ¡2002, 2004 o 2006! ¡Completo la canción! ¡Completo la canción! ¿Puedes identificar la canción con esta imagen? ¿Lo descubriste? Adivina la canción escuchando la intro. ¿A qué edad comenzó a grabar canciones? ¿12 años? ¿13 años? ¿O 14 años? ¿En qué canción nos encontramos juntos? Milo J. ¡Qué a... ¿Cómo se llama la siguiente canción? ¿En qué velada se presentó en vivo? ¿Velada 1, 2 o 3? ¿Cuál combate te gustaría ver en la velada 4? ¿Cuál es su signo zodiacal? Virgo, Libra, Escorpio. La respuesta correcta es... Escorpio, comenta cómo te fue respondiendo. Y si quieres otro video, acá te dejo uno. ¡Nos vemos allá!